Bueno que hago voy entonces Subo a la montaña Ellos van a empezar a tirarle poison Tienen la ventaja de que son mas Bueno suban dale dale Mira aqui un tipo aqui arriba Venga aqui venga Ahi vienen ahi vienen ahi vienen Ahi van ahi van ahi Espérate espérate Me estan dando me estan dando Me estan dando caron que aventaron un c4 Voy a bajar mi voy a aventar Ahora si se jodio Dale baja que revienta Que me deje paja me viene Ok ya se ha reventado en todo Noo ahi esta coge Coge Dale Muéltalo muéltalo Métale mano papi Ahí ahi Vamos Nooo Ponle neutral Ponle neutral Nooo Vamos muéltalo Nooo No No Ponle neutral Que se los matamos O monten Que se pueda montar que se monte La loquilla La loquilla La loquilla La loquilla Subirla La loquilla Es que ellos se montan No Yo puse mas que uno en race No Yo puse No 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 No